Este es el año en que yo iré bendiciendo Declarando que Dios se está rompiendo Este es el año en que yo iré bendiciendo Declarando que Dios se está rompiendo Toda maldición, toda esclavitud Toda adversidad, dame de tu libertad Rompe mi pobreza, rompe mi enfermedad Calma mi tormenta, dame de tu dulce paz Este es el año en que yo iré bendiciendo Declarando que Dios se está rompiendo Este es el año en que yo iré bendiciendo Declarando que Dios se está rompiendo Toda maldición, toda esclavitud Toda adversidad, dame de tu libertad Rompe mi pobreza, rompe mi enfermedad Calma mi tormenta, dame de tu dulce paz Proclamamos con la victoria en Jesús Él ha roto las cadenas ya Libres somos, libres somos Toda maldición, toda esclavitud Toda adversidad, dame de tu libertad Rompe mi pobreza, rompe mi enfermedad Calma mi tormenta, dame de tu dulce paz Pilres somos, libres somos